¡Suscríbete! 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 Depay, que sí está en la edad óptima, que veremos qué pasa con él, porque yo creo que casi seguro que Memphis Depay se tendrá que ir, aunque bueno, no sé que ni Memphis ni Frenkie se quieren ir del Barça. Bueno, la noticia gorda de ayer, o la de hoy, es que por fin el Barça cierra el fichaje de un 9 necesario. No sé qué estará pensando Aubameyang de este fichaje. La competencia va a ser potentísima ahí arriba, y veremos a ver cómo reconfigura el Barça el ataque, porque aquí se van a dar hostias a punta pala, que es bueno, cuidado, porque el Barça necesita competitividad, son muchos partidos, son muchas competiciones y en algunos momentos, pues igual te va bien tener a Lewandowski 45 minutos y decirle, machácate estos 45 minutos porque los segundos los juega Aubameyang, y entonces ir a muerte 45 minutos, porque sabes que en la segunda partida no vas a jugar. O sea, Xavi va a tener muchas combinaciones tácticas, técnicas para resolver situaciones en diferentes partidos, y esto es lo que necesitaba el Barça, tener equilibrio, tener fondo de armario, no tener a 13 jugadores válidos, y luego al resto jugadores que entrenan, que ayudan en los entrenos, pero que no ayudan en los partidos. Esto el Barça no se lo puede permitir, el Barça tiene que tener cambios sólidos que puedan cambiar un partido, que puedan realmente arreglar algo que no está funcionando. Y yo creo que ahora, por ejemplo, el Barça en ataque, pues está muy bien armado, con Dembélé, con Rafinha, con Ferran Torres, con Ansu Fati, con Aubameyang y con Lewandowski. Hombre, seis tíos para tres plazas y seis tíos que los seis pueden jugar de titulares, pues ya te ponen una posición muy interesante, ¿no? Así que bueno, chicos, la noticia es tenemos por fin nueve, tenemos un nueve de renombre, un nueve cotizado. Me preocupa el tema de la edad, evidentemente. Habrá gente que dirá que no hay que mirar el carne de identidad, ya sabéis que yo estoy en contra de no hacer eso. Yo creo que sí hay que mirarlo y hay que tenerlo en cuenta, y este es el principal pero que le veo a la operación Lewandowski, que se firma por cuatro temporadas, y yo no sé si tiene recorrido para cuatro temporadas. Eso es lo que me hace dudar. Firmo con que tenga para tres de las cuatro. Si la última es más un suplente de lujo, bueno, igual hasta va bien. Pero en principio me parece un poco temerario que el Barça se la juegue cuatro años con un jugador como Robert Lewandowski por la edad que tiene. Que repito, que habrá gente que dirá, la edad no importa. Sí, la edad sí que importa. Igual en este caso no. O sea, lo que me refiero es que es un factor que no puedes obviar. No lo puedes hacer ver como que no existe. Esto sería una falacia muy potente de alguien que intente hacer ver que la edad no juega ningún papel en el desempeño deportivo, porque entonces estaríamos hablando también lo mismo de los trans y de estas cosas. No, no, que hayas sido hombre no afecta a que ahora juegues con las mujeres. Bueno, vale. Pues ya está. Estamos viendo que sí, pero vamos a negar lo que ven nuestros ojos, porque ahora hay que hacer ver que la opinión de todo el mundo... Todas las opiniones son verdad ahora, porque hay que respetarlas todas. Señores, yo os lo digo claro aquí, la opinión de todo el mundo hay que respetarla, pero no hay que aceptarla, necesariamente. No hay que aceptar como opinión válida todas las opiniones que se vierten encima de una discusión. Hay opiniones que hay que respetar, porque cada individuo tiene que tener su cuota de respeto y tenemos que ser respetuosos con todo el mundo, pero de respetar a aceptar y adoptar la opinión de otro cuando es errónea, ahí lo siento mucho, pero no tenéis que hacerlo. Eso es un error y que no os engañen. No os engañen que no tenéis que aceptar todas las opiniones, las tenéis que respetar, pero no aceptar. Señores, los veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider-Cule. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule